¡Másito! 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 ¡Suave! ¡Másito! 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 ¡Másito hacia afuera! ¡Voy girando suave! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mierda! ¡Síguelo! ¡Un, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡No vamos a dar! ¡Uno de los dos de cinco! ¡Abre! 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 ¡Dos! ¡Sigue la pierna! ¡Abre! 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 ¡Eso es! ¡Másito! ¡Otra al lado de cuatro! ¡Otra al lado de cuatro! ¡Y el otro de los pies! ¡Más fuerte! ¡Dos, dos! ¡Misos! ¡Misos! ¡Y ya regresamos! ¡Misos! 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 Muy bien, básico lateral, vamos a hacer esa pista, mira, mira lo dejo, uno y dos, coja necesito, uno y dos, rápido Muy bien, básico lateral, vamos a hacer esa pista, mira, 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 mira Másico 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 Por elante y detrás, delante Tico cruzas Muy bien, chicos, un aplauso Másico